qué les están ofreciendo a los congresistas para cambiar de opinión miguel polo polo expone jugada del gobierno en cámara este martes 11 de junio podría comenzar el cuarto debate de la reforma pensional en la cámara de representantes luego de su aprobación en esta estancia el proyecto el gobierno del presidente gustavo petro pasará a ser ley de la república luis miguel lópez representante del partido conservador propuso aplazar la reforma en el orden del día que en un principio logró una buena cantidad de votos a favor se repitió la votación y la tendencia cambió quienes se oponían a cambiar el orden del día ganaron con 81 votos lo cual permite que se debata la polémica iniciativa miguel polo polo representante de la cámara por las negritudes asegura que fue una jugada del gobierno nacional representado por luis fernando velasco ministro del interior adelante lo que pasa en la cámara íbamos ganando en votación para aplazar el debate de la reforma pensional por amplia mayoría y a la llegada del ministro velasco a recinto se suspende la votación y de un momento a otro cuando se vuelve a abrir la votación todo cambia manifestó polo polo y concluyó con una fuerte pregunta qué es lo que están ofreciéndole a los congresistas para cambiar de opinión